Y ahora estamos viendo un funeral de estado para la reina Isabel II, una ceremonia reservada a los monarcas británicos. Hay que recordar que aquí también tuvo lugar el funeral de la reina madre, la madre de Isabel II, Elizabeth Bowes Lyon. Lo vemos en el cortejo fúnebre que encabeza el reverendo David Hoyle, el de Anne de Westminster que ofició la ceremonia. El cortejo fúnebre El hijo de la reina Eduardo, también el príncipe y la princesa de Gales, los príncipes George y Charlotte, los duques de Sussex, Harry y Meghan. El conde de Snowdon, sobrino de la reina y Peter Phillips y nieto mayor de la reina, hijo de la princesa Ana. Seguidos también por los primos hermanos de la reina por línea paterna, el duque de Gloucester, el príncipe Michael de Kent y el duque de Kent. ¡Gracias! ¡Gracias!